¡Los ven alací! ¡Buenos señores! Esta tarde estamos ignorando el Día de las Madres de las mamacitas. ¿Dónde están las madres de Rey Narthi? ¡Soy vamos allá con los mamá de arriba! ¿Y dónde está la que quiere ser mamá? ¡No like that! ¡Los músicos le pueden ayudar a todos! ¡Buenos señores! Somos Caribe Mann Somos ahora que es abogada 100% latina en mina. Y tenemos un ritmo de saludo con ustedes, un nuevo tiempo que dice, dice sí. Y tenemos un ritmo de saludo. 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 Y tenemos un ritmo. Y tenemos un ritmo de saludo. Y tenemos un ritmo de saludo. Y tenemos un ritmo de saludo. Y tenemos un ritmo de saludo.